Hola chicas y chicos, hablemos de los seres mortales que han obtenido el excepcional privilegio, la excepcional gracia de poder viajar a las tierras imperecederas. Sabemos que al final del Señor de los Anillos, en el barco en el que se van los guardianes de los anillos de los elfos, Galadriel, Elrond y Gandalf, pues también se van Bilbo y Frodo, que son mortales, son hobbits y son mortales. Los hobbits están emparentados con los seres humanos, por lo que se les puede considerar dentro de la gran familia de los humanos y por tanto están sujetos al amargo don de la libertad, es decir, la muerte, que es el don de Ilúvatar para los segundos hijos. Comencemos hablando de esto. En primer lugar, y muy importante tener claro, las tierras imperecederas no son un lugar tipo el paraíso, son un territorio que fue, sí, separado por Ilúvatar de la Tierra Media en el ocaso de la Segunda Edad, pero durante todo el tiempo previo, que es mucho más, formó parte directa de la tierra que era plana. Con esa separación el mundo se volvió curvo, se volvió redondo, pero la separación no convirtió el lugar en un ámbito, no sé, metafísico, más allá de la realidad palpable. Es un continente, el continente de Amán. Y no es el paraíso porque en primer lugar allá vivió Ungoliant y en definitiva algo así no puede vivir en algo que llamemos el paraíso. Tampoco podría haber matanzas y en Alcualondes se dio la primer matanza de elfos contra elfos en las tierras imperecederas. Además, Feanor antes de ello amenazó de muerte a su hermano Fingolfin y Morgoth asesinó a Fingwe, el padre de Feanor y Fingolfin, allá en las tierras imperecederas. Es decir, las tierras imperecederas son un lugar bastante de este mundo, donde en el pasado ocurrieron cosas muy feas, solo que, digamos, al menos ahora están imperturbadas y se les llama imperecederas porque allá habitan los Valar y los Mayar, es decir, los Ainur que habitan en este mundo, en Ea, el mundo creado. Allá tienen su hogar y entonces por la presencia de esos seres que están más allá de la muerte, son espíritus primigenios nacidos de la mente de Dios, por ministerio del poder y presencia de estos seres, pues las tierras no decaen, no menguan, no envejecen como ocurre con nuestro mundo, que es decadente, sobre todo o en buena medida por la mansilla de Melkor Morgoth. Acuérdense que Melkor corrompió el mundo y entonces lo volvió triste y gris para los elfos y para los humanos infundió el temor a la muerte. La muerte y la inmortalidad, que son la gran dicotomía que plantea Tolkien en El Señor de los Anillos, bueno, a lo largo de todo su legendario, en todo su corpus literario, son regalos de Dios y Lúbatar para sus primeros hijos, los elfos, y sus segundos hijos, los humanos. Hay una gran asimetría evidente en estos regalos. A los elfos los bendijo con la posibilidad de vivir todos los días de este mundo hasta su último segundo, pero no tienen la certeza de qué ocurrirá con ellos cuando el mundo termine, porque habrá de terminar. En cambio, los humanos tienen la certeza de que su paso por este mundo va a ser muy breve. Pero Lúbatar les planteó el desafío, la dura prueba, de que durante ese breve paso por este mundo se armen de la esperanza y la certeza de que sus almas, al abandonarlo, se dirigirán a lugares mejores. Entonces, deben armarse de la esperanza y la certeza de que más allá de este mundo hay algo más que recuerdos, que solo recuerdos para ellos. Dura prueba, pero ese es el don de Lúbatar para sus segundos hijos. ¿Por qué dispuso las cosas así? Misteriosos son los caminos del Señor, no lo sabemos. Bueno, con esos dos pilares, Tolkien construye todo este acervo enorme de mitos y leyendas y existe una tierra dentro de ese mundo físico, no más allá del mundo, sino dentro del mundo físico, dentro del planeta, en el que hay paz porque habitan los espíritus, los Valar. Y ese lugar fue concebido por los Valar como un refugio para que los elfos puedan vivir en paz, dado que están atados a este mundo para siempre. Y dado que el mundo es cambiante y en ciertos aspectos decadente por la mancilla de Morgoth, pues ellos están en la prisión de este mundo sin la posibilidad de huir de esa decadencia, salvo que vayan al refugio. Eso es las tierras imperecederas, un refugio para los elfos. Los elfos son por naturaleza de origen inmortales. Las tierras no conceden inmortalidad. Entonces, cuando Frodo y Bilbo se fueron a las tierras imperecederas, no se hicieron inmortales, simplemente pasaron el resto de sus días, fueran pocos o fueran muchos, en un lugar muy bonito y muy en paz. En las tierras imperecederas, el vecino se lleva bien contigo. Nadie te asalta. No es necesario que las puertas tengan llaves. No hay policías. Se vive bien, se vive en paz, pero se vive. No es el paraíso, no es un lugar donde uno tenga acceso a la presencia de Dios, que sería más la idea del paraíso en la tradición cristiana. Y es una idea de algo inefable, algo que no pertenece a este mundo, sino que está más allá del mundo. Las tierras imperecederas no están más allá del mundo, son parte del mundo creado. Bueno, fin de todo este enorme preámbulo. Cinco y solamente cinco han sido los mortales que han sido aceptados en las tierras imperecederas. Se dice que marineros y viajeros han llegado a las costas, pero mueren. Porque esa es la norma de Manwe, el rey de los Valar, que las tierras imperecederas son exclusivas para los elfos. Cuando llegan los mortales mueren, contemplan la cima terrible Tanicuétil y abandonan la vida. O al menos así se plantea más o menos en términos medio medio poéticos, que sencillamente mueren. Pero hay cinco que no murieron. El último de todos los mortales sin llegar es Gimli, hijo de Gloin, quien en el año 120 de la cuarta edad a la edad de 262 años, partió con su amigo Légolas después de la muerte del rey Elézar del Cuántar, es decir, Aragorn. Esto se debió seguramente a su amistad legendaria con Légolas, la más estrecha entre elfo y enano en toda la historia, y a la devoción enorme que sentía por la dama Galadriel, poderosa princesa entre los Eldar, que muy seguramente intervino y obtuvo esta gracia para él. Antes de Gimli, el último portador del anillo, Sam Saugas Gamgee, a la edad de 100, 102 años, en el año 61 de la cuarta edad, después de la muerte de Rosita Cotto, viajó a la colina de las Torres, le entregó el libro rojo de la frontera oeste a su hija Elanor, se despidió de ella y se dice, según la tradición, que viajó a los puertos grises, tomó un barco y se fue a pasar el resto de sus días en el oeste, reencontrándose con su amigo Frodo. Los otros son Frodo y Bilbo, que se fueron el 29 de septiembre del año 3021, último día de la tercera edad, en el barco blanco del señor Elrond, que zarpó desde Midlond en el crepúsculo del otoño y viajó por el mar hasta que dejó atrás las aguas del mundo curvo y los cielos de los vientos del cielo redondo no lo perturbaron más. Y antes que todos ellos, miles de años antes, Tuor Eladar, el padre de la estrella, el padre de Earendil, esposo de Idril Kerebrindal, obtuvo el permiso de ir a las tierras impedrecederas y se dice que es la única excepción, el único de los segundos hijos al que Ilúvatar mismo dio el don de la inmortalidad, así que es el único de los hombres que puede ser contado entre los elfos y según relata la tradición, habita en Amal.